¡Suscríbete al canal! 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 Pues dale, estoy Tira uno Muerto Les dispararon desde el campo aún, ¿no? Sí, un bot También está muerto Qué putada, morir por un bot Vaya, digo yo, pensé que era un bot Era más malo que... Bueno, vámonos ¿Han dio eso? Aquí, aquí está Esta gente venía por el drop Ya habrán visto caer o algo Esto es pitacillo, ¿vale? Está guapo que cerran la isla esa, la muerte Aquí hay un coche, tío Déjame ir a cojar al oliva Pásame por encima Pásame, pásame, pásame Nah, esto me ha caído por aquí Vamos a la otra puente ¿Hace control o qué? Sí, no Ah, ¿qué me dispara? Ah, una ventana Pásame, pásame, pásame Hay gente, he visto... Enfrente, en la colina Pero aguanta es que se va a llevarse, tío Toma, mucha A la nuestra, ¿eh? No, niño, qué carajo Toma Ya te lo has tirado Sí, voy, voy, voy Queda aquí, Oliver, sigue Sigue, sigue disparando Al humo, dispara al humo Como si fueran a cogerlo ¿Muertos? ¿Muertos? Sí, 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 sí Uh, venga, lo voy a asil Bueno Eh, yo tengo que costar Voy a poner costar aquí Compensado de R Ah, ya se fue Ahora tenemos coche, hombre Compensado de R ahí atrás, eh Quiero Tengo, tengo ¿Lo cojo? Sí, sí, sí Bueno ¿Vamos? Voy para allá Voy No, te recojo, hombre Vamos a ir a hacer loco Ya tengo, coche ¿Lo tiene? Controla en la carretera ¿Dónde ha caído? ¿Coche a la izquierda? ¿Delante mía? No, no Se disparan Se paran Se paran Se paran la pagoda Otro tirado Otro tirado En la pagoda Buena Disparan desde allí ¿Aquí? Uy ¿Amarillo? Sí, amarillo Han tirado un humo Creo que los han noqueado o algo Recargo y voy Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hola Hay máquinas Ahí va Voy a pillar la roca Adelante Arriba 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 Te he matado Te he matado Hay una FAD por detrás de ellos Sí, sí Puedes subir la roca Puedes cogerle a la derecha De la roca Pilla tú la roca Por aquí hay dos tíos Azul Pilla la roca Estoy contigo Te oliva Coche a mi derecha Se va, se va, se va Lo veo Aquí En el humo habrá gente Fíjate que me da humo Lleva una Uh, las meten Toma, deja aquí Incompensado a Oliver Vale Métene Puedes desmarcar Naranja Que no sé quién es Voy a pulsar Caraco Vale, muertos Por detrás Otro, hola Se lo han quitado, ¿no? Sí, sí Nos han matado al amigo Ah, se han matado a ellos mismos Nos han matado al amigo Pero no Pero no Pero no, que han matado El campano este ¿Quedo una? Nos vamos ¿A qué me meten una hostia? Está muerto por zona Sí ¿Y ese está a otro plano? Manuel, muchísimas gracias por ese PC de Prime Eh, Lio, ¿qué pasa Oliver? Que se conecta Anda con el PC de Malen Por la cara Muchas gracias por ese PC de Manuel Aquí no Hola Lucas Hola Heater A ver cómo cierra Vale Vale Aquí es, aquí es, aquí es Vamos Vamos Ya hemos captado, ¿no? Sí Creo que hay gente Pero igual Igual, ¿no? No, me he cerrado todo Cómo huele a rata, tío Eso sí Huele fuerte Pero fuerte Pero fuerte Si no hay nadie Si no hay nadie Mira el círculo Si no hay nadie, ¿dónde están? No podemos hacer muchas partes Allí queda una squad Que no veo ahora mismo, pero Ahí viene Marcado Yo tengo que ir por si me tiran Yo también Yo no Intentaré tirar Pumas Lleva dos Tiene que avanzar el de la roca Sí, está a pasar por esta Igual Ah, ahí está Va por aquí De balas, ¿eh? Behind Atento esta quemada Atento Atento Mira, mira, mira No creo, no creo No creo, José No creo Esta sí Vayamos, hon de granada Aquí está ¿Dónde? ¿De antes? Ha tirado Yo también ¿Al de amarillo? Sí En azul Le van a ir desde la derecha Le van desde la derecha ¿Lo ves? Lo veo, lo veo, lo veo Déjalo, déjalo Mira qué granada Mira qué granada, José Uy Atento lo que voy a hacer Coste de molotov en el aire Lo reviento y son muertos Buena Va granada para allá Cuidado Que tenía una Xbox A una Play Uuuu Ni idea, tío De consolas no tengo ni idea Pues lamento, tío La cuenta es de Crafton Métete en crafton.com Y vincula ahí tu cuenta De Xbox Y de Playstation A ver si así Está subiendo un tío ¡Ey! No la veo, ¿no? Medio de la nada Lleva una No la veo Amarillo Hay un cambio de nivel ahí Hay que mover los coches Dentro de la zona Hay que mover los coches a zona Un tío aquí va a revivir ¿Y ese humo? Hay que mover los coches Van a revivir Estoy yendo No tengo nada que tirar Está aquí Detrás mía Detrás de mí Muy tocado, muy tocado, muy tocado Muy tocado Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido 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 Hay un chaleco, eh Es un, mirame un chaleco por ahí, tío Pís Tengo gente aquí Ahora mismo no puedo Lo he rematado por si Tengo gente aquí Lo he rematado por si tenía revivir Aquí tienes del dos full Aquí dos también A tope Tengo dos tíos por aquí, eh En amarillo Bueno, en amarillo está el chaleco Por el Por este lado Aquí están ya en la roca ¿Esa roca? Sí, son dos, eh Vaya calentada, José Me abro un poco Son míos esos No, detrás uno Están reventados ahí en la roca, eh Reviviendo el colega No, no Igual es la misma jugada Tira otro De amarillo Sí He tirado dos en amarillo Solo había dos He tirado dos en amarillo A ver si le tiro piña A mí, a tu derecha, Oliver, cuidado No, a tu derecha, a tu derecha He rematado Dos aquí en amarillo Coge mi posición Cuando podáis Un gil, un gil, un gil, un gil Lleva una Me dio la vuelta Aquí, aquí el gil, amarillo Vale Amarillo queda otro No, tío, ¿dónde me tira eso? Sí, con humo, sí Está en la roca, amarillo Buen humo, buen humo Perfecto, tío Sorpresa A ver, tenéis que revivir Coge el coche A ver, tenéis que revivir y coger el coche Y a donde estén A ver Vale Vale 27 segundos Aquí, ¿no? Amarillo tenemos que ir, ¿no? Sí, pero van ellos Me da a mí No, llegamos nosotros antes No creo Tira, Pepo Coche, rápido Tira, para el lado Coche, coche, no te vayas Me curo, me curo En el coche Ya está Tira, tenéis uno al lado, tenéis uno al lado Aquí Dispara 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 No, 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 no No, 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 no Está muerto, bolivras El trasfer me gusta En la caseta hay peña En la caseta hay peña Ahora sí Vamos aquí Hola ¿Para aquí? No sé quién va de aquí, tío Os queda uno o dos en la caseta Uno a la izquierda Y... Métale el coche en zona y... Y usa algo de cover, tío Vale En la caseta hay gente, 100% Sí, sí El coche ahí de lado en el seto este, por ejemplo Oliver, que está dentro Ahí, ahí, ahí Y el de nivel de la izquierda había uno Sí Lo veo en una caja azul aquí No, pero de aquí no veo nada Tirao Es tirar de la lona, eh Vale Me han disparado desde la casetilla, creo Van a revivirle, van a revivirle Van a revivirle No tengo nada para tirar, tío Tirao uno, tira otro humo delante y avanza Tiro zona Lo otro curándose detrás de la lona azul Y os queda otro más Con la caseta Las láminas azules ya Tira abajo Tira humo Me queda Tira humo ¿Quién falta? Bien por nada, al lado ¡Toma! ¡Gol!